Señor, me indica por favor cuando nos llamo a esta dirección. Si quieres, es intacta. Para que no se me olvide avisarle. Sandra, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Está mañadita? Qué bueno. Pues por ahora sí. ¿Y usted qué? ¿Tiene novio, amante, novia, marido, machuque? No tengo tiempo para eso. Pues lo saca. Pues lo saca. Pues lo saca.